A veces esa libertad que tienen en América no la aprovechan para predicar la palabra. Una vez un pastor me preguntó aquí en América qué credenciales tenían. Le mostré estos videos y le dije, me amenazaron de muerte tres veces, me quisieron matar, nos pusieron una bomba en la iglesia. ¿No le parecen esos suficientes credenciales? Y el hermano se quedó avergonzado y me dijo, perdóneme pastor. Pero a veces tenemos tanta libertad que nos da un confort y no aprovechamos para predicar la palabra. En la franja de Gaza en este momento están los terroristas del ISIS, a 30 kilómetros de mi casa, esos que decapitan a la gente que tiene una Biblia o que dicen que son cristianos. En Medio Oriente no hay tiempo para jugar al cristianismo. El ser cristiano no es una opción más, sino es cuestión de vida o muerte. Y en este mismo momento hay hermanos nuestros que están dando su vida por la fe. Y nosotros a veces hay una pequeña lluvia y decimos, no, no voy a la iglesia. O viene un pariente impío a visitar, una tía, un tío que fuma, toma alcohol y ese día no va a la iglesia para honrar a su pariente. ¿Verdad? Esto lo que yo le comento pasa en Israel, no, no pasa aquí en América. No, aquí no. Aleluya. Los judíos somos un pueblo un poco raro. ¿Cuántos conocen judíos? Levanten la mano. ¿Y cómo distingue usted a un judío? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¡Oh! Algo como esto. Ok, acá lo traje, esto se llama kippah. Y es el gorro tradicional que usamos en Israel. Se utiliza en los servicios religiosos, en el muro de los lamentos, en un juzgado, en la Corte Suprema de Justicia, en todo lugar donde hay una reverencia, se usa una kippah. Es como tal vez usted que usa una corbata, ¿verdad? Pero la kippah significa algo. Al judío nos permite recordar que sobre nuestra cabeza siempre está el Señor. Y que debajo de esta kippah todo lo que hay le pertenece a Dios también. ¡Aleluya! Y es algo tremendo. ¡Dale la gloria al Señor! Porque también esto demuestra que yo soy creyente en el Señor. Es lo mismo que usted tenga una playera que diga, soy cristiano, mi pastor es el reverendo Martín Chávez, el teléfono de la iglesia está, si me comporto mal, llámelo. ¿Usted haría algo malo si tuviera una identificación como esa? Bueno, nosotros tampoco, porque esta es nuestra identificación. Que estamos confiando que Dios está sobre nosotros. Entonces nos vamos a aportar, dentro de todo honradamente, ¿a ver? Porque es un testimonio. También he traído, y le voy a explicar, luego qué significa este manto. Este manto es el talit. Y se utiliza en los servicios para la oración. Y los maestros lo usamos para enseñar, cuando enseñamos la palabra. Bueno, y acá tengo mi talit, que después les voy a explicar. Ustedes me tienen que hacer recordar, pastor, no se olvide del talit. Porque les voy a explicar lo que significa y qué relación tiene con la Escritura. Pero en esta noche tengo una palabra de parte del Señor para cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? Si no lo creemos, tenemos un grave problema. Estamos en el siglo de las comunicaciones. En un instante, hoy a la mañana estuve hablando con mi esposa en Israel, con mi hija en Jerusalén, y usted puede hablar con quien sea, pero nos cuesta a veces entrar en sintonía con Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que interfieren a lo largo del día, ¿verdad? Hay mucha televisión, hay mucho trabajo, hay muchas voces que escuchar y no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Pero bienvenidos los que hemos tenido un tiempo en esta noche para darnos cita para escuchar la voz del Señor. Porque Dios habla hoy todavía. Amén. Estando en Israel, muy brevemente le voy a comentar esto para que usted pueda comprender el mensaje. He sido pastor por más de 10 largos años de la congregación que fundé, el Ministerio del Vino Nuevo, o en hebreo se llama Bet Filat Tiroj, Casa de Oración, el Vino Nuevo, en la ciudad de Tel Aviv, y hemos levantado distintas obras en algunas otras ciudades y hemos ordenado a algunos hermanos al Ministerio Pastoral. Pero a partir del 2012, 2013, el Señor me manda a estudiar en la universidad. ¡Aleluya! ¿Cuántos quisieran estudiar una carrera en la universidad? Pero pastor, no tengo tiempo, no tengo los recursos. Mire, ese no es su problema. Porque Dios promete que si usted está dispuesto a poner la mano en el arado, Dios le va a dar fuerzas. Y me salió una beca del Estado. ¿Sabe lo que es una beca? Que el Estado me pagó todos mis estudios y paralelamente a eso me pagó un gran sueldo solamente para estudiar y me pagaron todos los gastos que yo tenía desde libros, materiales, mapas, viáticos, lo que yo gastaba me lo pagó todo el Estado de Israel. Y recibir eso a los 47 años es realmente un milagro. ¿Verdad? Pero ellos dijeron, bueno, nosotros confiamos, me hicieron estudios que usted va a dar buen fruto. ¡Amén! Y no falté un solo día a mis clases. Solamente para hacer testimonio. Porque tengo esto. Y aunque no lo tenga puesto, tengo a Dios sobre mí. ¡Amén! No necesito tener esto para recordar que el Señor está sobre mí. Entonces, bueno, sin faltar un solo día, terminé mis estudios y el Señor me demandó un sacrificio un poquito mayor. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que al que se le da un poco, se le va a exigir más. Y se lo va a poner sobre otro poco, si usted fue fiel, en lo poco. Pero este es nuestro problema, que a veces no somos fieles en lo poco y Dios no nos puede añadir más. El Señor te pone a barrer la iglesia, y te dice, ¿cómo barrer? ¿Yo voy a barrer la iglesia? ¡Yo! ¡Que tengo un doctorado! ¿Verdad? Y Dios te dice, pero yo estoy buscando siervos. No estoy buscando doctores. Si no me metería en un hospital, ahí Dios va a encontrar llenos doctores. ¿Verdad? Pero Dios está buscando siervos. Y tú cuando eres obediente donde Dios te pone y sirves a Dios, Dios te da un poco más. Y luego te da un poco más. Y luego te da un poco más. Pero es necesario que siempre seas fiel donde Dios te pone. Amén. Queridos hermanos, por más de 10 largos años, nunca supe lo que fue un fin de semana con mi familia. Porque era iglesia. Sábado, viernes y sábado en Israel, el sábado es como el domingo aquí. El domingo en Israel, ya es como el lunes suyo. Hay que trabajar, hay que estudiar. Y durante 10 largos años, no hubo salida de fines de semana, solamente la iglesia. Y atender al Señor. Aún operado, recuerdo que salí del hospital, lo primero que hice fue ir a predicar a la iglesia. Para dar testimonio. ¿Verdad? Porque si nosotros decimos, hermanos, vengan a la iglesia. Y el pastor no va a la iglesia, no estamos dando el testimonio. Entonces al Señor le plasió darme otra responsabilidad. Y la responsabilidad me la dio estando yo en mi casa, en el desierto del Neger. Y ahí el Señor habló en mi corazón y me dijo, vas a ir por las naciones anunciándole a mi pueblo que se arrepienta antes de que yo regrese a buscar. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Hermanos, Dios viene pronto. Ya las profecías están todas cumplidas. ¿Sabe cuál era una de las últimas profecías? Que los judíos volveríamos a Israel. Ya se cumplió. Yo soy una profecía viva. De Buenos Aires, Argentina, el Señor me llevó a la tierra de Israel. No pagué un pasaje, no pagué pasaporte, me lo pagó todo el Señor. Porque Dios está acelerando los tiempos. Amén. El Señor viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Me parece que no lo creen. Porque si el Señor viene pronto, usted tendría que haber traído a toda su familia a la iglesia. Tendría que haber traído a sus vecinos. Tendría que haber traído a sus compañeros de trabajo. Usted no cree que Dios viene pronto. Y ese es nuestro problema. Porque si nosotros creemos que Dios está por venir en cualquier momento, estaríamos desesperados anunciándoles a nuestros conocidos que no saben del Señor que Cristo va a venir. Y ya no va a ser un cordero, sino va a venir como juez a juzgar nuestras obras. Amén. Pero lo segundo que Dios me dijo es que tenía que anunciar el arrepentimiento. Y acá es donde hay un conflicto. Porque, pastor, ¿cómo va a hablar de arrepentimiento en una iglesia si estamos todos convertidos? Y esta es la realidad. Y yo quiero compartir un pasaje que descubrí. Le digo descubrí porque lo había leído muchas veces, pero lo descubrí de acuerdo a la visión de Dios con respecto al arrepentimiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Mire, no se va a confundir, Segunda de Pedro está después de Primera de Pedro. ¿Cuántos lo encontraron? Díganme. Mire, yo digo, yo escucho a Men y todavía están buscando. A lo mejor eso es mentira. No, 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 es serio, porque a veces mentimos en la casa del Señor frente a Dios mismo. Cuando usted dice a Men está diciendo así es y sigue buscando. Por si acaso, por si acaso. Ah, de lo bien. Segunda de Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con los impíos, perdón, sino que es paciente para con los del mundo, sino que es paciente para con los incircuncisos, ah, no, ¿cómo dice su Biblia? Con nosotros. Con nosotros. Sino que Dios es paciente con nosotros, la Iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe quién está hablando el apóstol? A nosotros. Diga nosotros. Y Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que tengamos un arrepentimiento real y genuino en nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto, querido hermano? Porque en todas las iglesias que estoy visitando a lo largo del mundo y son muchos países, siempre encuentro con que hay creyentes del servicio secreto del Evangelio. Nadie sabe que son creyentes. Solamente las dos horas que vienen a la Iglesia de Dios, alabaré, 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 ¿verdad? su corbata pentecostal, el lenguaje reina valera, vosotros, amantísimos hermanos, saludados, conozco lo santo, aleluya. Pero, cuando sales de la Iglesia, se cae la máscara y ahí está el verdadero creyente, ¿verdad? ¿Verdad? Echándose una cervecita por ahí, discutiendo y peleando con la esposa. Aún hay algunos que discutieron antes de venir a la Iglesia. Pero vamos mujer, ¿por qué tardas tanto? Apúrate, que llegamos tarde y el pastor nos va a retar. El hombre manejando ahí endemoniado, esquivando cabra, la mujer con la cara en la ventana mirando pasar los árboles. Pero esto pasa en Israel. Toda relación con la realidad aquí es solamente casualidad. ¡Oh, santo! Se cae la máscara, el disfraz de las dos horas que nos ponemos en la Iglesia y ahí nos conocen como el que no paga sus deudas. Nos conocen como el que golpea a la mujer. Nos conocen en el trabajo por irnos más temprano. Y eso se llama robo también. ¿Sabía eso? Y nos empiezan a conocer y cuando le decimos que somos cristianos no lo pueden creer, no del gozo, sino de lo hipócrita que somos. ¡Ay, santo! ¿Cómo? Y esto es cristiano. Mirá, y cuenta esos chistes, esos cuentos verdes y andaba mirando esas páginas en Internet. pero el Señor no quieren que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Y este es el problema de la Iglesia de hoy en día que está enferma. Estamos viviendo de apariencias, estamos viviendo para impresionar o para aparentar a otros, pero no nos interesa impresionar a Dios. queridos hermanos, estamos viviendo para que la gente diga qué buen traje que tiene, qué linda corbata, qué bien que predica, o mira qué bien cómo asiste a la Iglesia, pero eso no lo impresiona a Dios. ¿Sabe lo que impresiona a Dios? Un corazón contrito y humillado. Eso lo impresiona a Dios. Una persona que crea y que viva su palabra, eso a Dios lo conmueve. Una persona que respete a su prójimo y a sus hermanos los ame, son cosas que conmueven el corazón de Dios. Santo, santo es el Señor. Pero hermanos, nosotros vivimos una época de un Evangelio light, donde en muy pocos lugares se nos atreven a predicar la verdad, que Cristo vino para perdonar pecados, no excusas. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hizo Adán fue, Señor, la mujer que tú me diste. ¿Sabe a quién culpó a Adán? A Eva no, al Señor, fue la que tú me diste. Y después la mujer. Y nosotros venimos echando culpas. No, yo soy así por culpa de mis padres, por culpa de mi ex esposo, por culpa de mis hijos, por culpa del pastor, por culpa de la otra iglesia. Cuando Dios quiere que te enfrentes con tu propio pecado y te arrepientas. Amén. Queridos hermanos, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, porque si Él hubiera venido el año pasado, muchos de nosotros nos perderíamos. Pero Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. Miren, el Rey David, ¿cuántos quieren ser como el Rey David? Si ustedes cantan así como David danzaba, ¿verdad? Yo también voy a danzar. Pero David tenía muchas virtudes, pero le pasó una situación y es lo que le pasa a todos los crecientes, incluso a algunos que están aquí. Dice la Biblia que David estaba en su terrado, yo conozco muy bien ese lugar, se llama Ciudad de David. Está fuera de Jerusalén, fuera de las murallas y es una zona donde hay palacios que se creen que David empezó a construir esa zona, ¿verdad? Y está casi pegadito a lo que sería el Monte Moriá, ellos hicieron un relleno llamado Ofel, que era un lugar donde se podía ascender directamente y subir al templo desde la Ciudad de David. Pero frente a la Ciudad de David está el Monte de los Olivos y una aldea árabe que hoy se llama Silwán, que Silwán significa, viene de Shiloé o Shiloah que significa el enviado. ¿Escuchó? Y dice que David esa tarde se levantó y miró por la ventana y vio una vecina que tenía ahí que se estaba bañando. Alaba. Ahora escuche, la primera mirada es la mirada sin pecado. Esa es gratis. La segunda mirada es la que viene cargada del pecado. Y él no solamente que volvió a mirar, sino que se volvió a acercar y ya en los ojos se hizo toda una telenovela como algunos de nosotros que nos hacemos la película o fantasía y ya tenemos hasta distintos capítulos. ¿Verdad? Toma uno, toma dos, toma tres y tenemos toda una saga como la guerra de las galaxias en nuestros pensamientos. Ahora, no es tan mal que un cristiano sea tentado. Este es el primer estado que tuvo David. Fue tentado. Mire, usted no puede evitar que pájaros revoluten alrededor de su cabeza, pero usted puede impedir que se asienten en su cabeza. Mire, y el primer paso fue la tentación. Y hay muchos esta noche aquí que están siendo tentados a pecar. Y de hecho hay otros que no han pecado solamente porque les faltó la oportunidad. Si no, se hubieran pecado. Pero David mandó a preguntar ¿Quién era esa mujer? Y le dijeron es la esposa de un general tuyo, Urias. Y a él no le importó eso sino que la mandó a llamar. Se ve que el rey estaría bien bueno así como yo más o menos ya que la mujer no se le rehusó. Ahora mire, a los pocos días esta mujer le manda una nota al rey. Señor rey, tengo un leve retraso. En realidad tenía un gran retraso pero mental esa mujer. Porque, escuchen lo que pasó. Por primera vez en la historia de Israel esta mujer casi pone en peligro la vida del rey. La palabra de Dios dice que cuando hay adulterio la mujer y el hombre deben ser apedreados hasta morir. los dos. Y el rey David sabía que si eso se descubría lo tenían que apedrear. No era el Clinton Gay era el David Gay era un problema tremendo el gobierno estaba a punto de caer el rey podía morir porque la ley exigía la muerte de los dos adulteros. Y ahí David empieza a hacer lo que hacemos nosotros cuando pecamos mentir para tapar del pecado y crear otro pecado para descubrir ese y cada vez se va haciendo una bola más grande que es imposible de frenar ni de detener. ¿Me escuchó? Entonces David empieza a pensar y dice bueno voy a mandarlo que venga el hombre que tome una licencia que vaya a la casa y el paquete se lo pasamos a él le echamos la culpa a él. ¿Verdad? Pero el general Urias al saber que sus soldados estaban en guerra él no quiso entrar a su casa era muy fiel virtud que no compartía con su mujer pero él era fiel y ¿sabe qué? El rey David empezó a desesperarse y se le ocurrió un plan macabro en su propia mano llevar instrucciones al jefe del ejército para que lo dejen morir le mandó la sentencia de muerte. Ahora escuche esto Dios no le permite construir a David el tabernáculo no por toda la sangre que él derramó porque Dios le había mandado que haga guerra contra los enemigos Dios se lo prohíbe por la sangre de Urias que era un hombre justo ¿escuchó? porque Dios tiene en cuenta cada una de nuestras faltas y miren dice la palabra de Dios que una vez que lo mandó a matar ya David estaba más tranquilo nadie se dio cuenta nadie se enteró de lo que pasó no hay absolutamente nadie que me pueda acusar el reino no está en peligro mi cabeza no la van a pedrear pero Dios si sabía lo que había pasado primer paso es la tentación el segundo paso es el pecado y el tercer paso es nuestro cinismo el cinismo sabe lo que es pecamos no me pasó nada entonces voy a seguir haciendo lo que hago en la iglesia nadie se dio cuenta una vez estaba predicando en una iglesia no aquí en América y empecé a sentir cosas en mi corazón siempre me arrodillo y empecé a sentir cosas había gente tocando instrumentos una gran iglesia muy gran iglesia el señor me mostraba gente y yo no entendía muy bien claro el baterista se acostaba con la esposa del diácono la otra con el otro y empecé a recibir de parte del señor todo eso y es gente que ya lo venía haciendo pero como nadie sabía nada y nadie enfrentó ese problema uno se encoraja y sigue pecando y se hace cada vez insensible a la palabra y a la presencia de Dios porque el pecado crea una situación en nuestro corazón que nos aleja de Dios entonces empezamos a vivir de apariencias de ceremonia de liturgia pero ya la relación con Dios está dañada ahora quiero decirte algo esta noche cuando hablamos de arrepentimiento es porque Dios te quiere perdonar ¿escuchó? porque Dios quiere perdonar todos tus pecados hay gente que piensa que el tiempo borra los pecados no te equivoques el tiempo lo que hace es un daño tremendo a tu corazón y gracias a Dios por algunos que sufren de Alzheimer que no se pueden acordar porque no les remuerde tanto la conciencia pero cuando estén en la presencia de Dios Dios nos va a pedir cuenta por cada segundo de nuestra vida el tiempo lo único que hace es arrojar años sobre tu pecado pero lo único que puede perdonar tu pecado es que te arrepientas y que busques el perdón delante del Señor mire cuando yo prediqué esta palabra en esa iglesia hubo un quebranto tremendo y le voy a compartir algo una de las iglesias más poderosas del Nuevo Testamento era la iglesia de Corinto una iglesia llena del espíritu del fervor pero había graves pecados aún de inmoralidad sexual dentro de la iglesia y Pablo tenía que poner orden en ese lugar ¿sabe por qué? porque allí donde la gente intenta buscar a Dios ahí el enemigo está creando artimañas para hacerte caer si el diablo no te puede detener te va a poner trampas en tu camino que desvíes tu corazón que desvíes tus miradas ¿sabe a veces los problemas que tenemos en los altares con los músicos o con los hermanos que ministran no es que hay pocos no, no hay pocos hay cantidades de músicos pero se llenan sus corazones de arrogancia se llenan sus corazones ya se creen que son algo bueno si ellos no están en la iglesia se caen ¿verdad? y hay soberbia hay vanidad hay vanagloria a veces ponemos hermanos a cantar y empiezan a competir unos con otros a ver de quien se escucha mejor la voz y empezamos a pelear dentro de la iglesia y empezamos a contender y ese no es el plan del señor de hecho tal vez muchos de ustedes están peleados con otros hermanos que tal vez van a otra iglesia o tal vez estás peleado con tu propio hermano de familia y tal vez hasta puedes tener contiendas y celos con tus propios hermanos y el pastor decide poner a alguien ¿por qué lo ponen a ese? ¿por qué la ponen a esa? si yo tengo más años en la iglesia es que no pasa por los años sino por el corazón ¿escuchó? y debemos arrepentirnos muchas veces de actitudes que tenemos dentro de la iglesia en estos años descubrí que hay dos lugares donde se producen tremendas heridas uno es en los hogares padres maltratando a los hijos esposos maltratándose ellos mismos hijos maltratando a los padres o mintiéndoles o ocultándoles cosas o engañándolos padres y los hijos somos expertos en mentir a nuestros padres y eso ustedes lo saben porque también fueron hijos si hubiéramos hecho caso a papá y a mamá no nos hubiéramos dado los golpes que nos dimos en la vida pero eso lo descubrimos una vez que somos grandes ¿cuánta razón tenían papá y mamá? ¿verdad? queridos hermanos en los hogares muchas veces dejamos a nuestros hijos para ganar un dólar más al cuidado de la televisión o de un familiar y quiero decirte que la mayoría de los abusos sexuales ocurren por familiares vale la pena a veces dejamos lo más valioso de nuestra vida que es la familia por querer salir a ganar el mundo y cuando llegamos perdimos nuestra familia que triste queridos hermanos he conocido en México situaciones tremendas veía a las mujeres muy maquilladas yo no tengo nada contra el make up o que la mujer se arregle no tengo problema pero las veía muy era como una máscara extraña que se ponían y el Señor me mostró por qué era para tapar los golpes que le daba a su marido que también se congregaba en la iglesia y no era un caso eran muchos casos nuestro hogar puede ser la puerta del cielo o la garganta al más tremendo infierno nuestros hijos a veces queremos corregirlos no digas esa mala palabra pero si lo que nos escuchan decir a nosotros nuestros hijos hacen lo mismo que hacemos nosotros y a veces no tenemos autoridad para corregirlos pero hoy podemos pedir perdón al Señor arrepentirnos y Dios puede hacer una obra nueva ¿cuántos dicen amén? pero ya no hay tiempo para seguir jugando a la iglesia ni seguir jugando al cristiano ni seguir jugando a la Biblia el Señor viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y el otro área donde hay tremendas heridas que tal vez nos cicatrizan es aquí en las iglesias y yo acostumbro a hacer una pregunta siempre ¿cuántos escuche bien de los que estamos aquí ¿alguna vez fuimos heridos maltratados menospreciados por algún hermano o por algún pastor de otro lugar? levante su mano solamente nadie más gloria a Dios Dios los bendiga tienen una o otro hermano otro hermano ¿verdad? no, no, ninguno gracias a Dios tiene una iglesia sana y ahora la otra pregunta es que hay muchas bancas vacías tal vez ellos no pueden levantar la mano a decir tú me heriste por eso no estoy aquí tú me lastimaste tú me defraudaste por eso ya no asisto más a la iglesia porque siempre nos ponemos nosotros como moldes ¿verdad? somos las víctimas los pobres pero ¿cuánta gente hemos defraudado nosotros? a ver vamos a hacer otra pregunta ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez defraudamos al Señor?